Creo que fue bastante positivo. Yo creo que la cantidad de gente que tuvo, alrededor de 2.500 personas todos los días, y se mantuvo no solo el primer día, que digamos teníamos la presencia de autoridades nacionales, provinciales, de la provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos, hubo gente de la gobernación hasta de Salta. 2.500 personas que vinieron de distintos lugares del país, con directivos y hasta intendentes, de los cuales hubo 450, 425, 450. Eso nos da una idea muy positiva de que haya ocurrido esto. Y también, bueno, habrán visto que tenía más o menos unas 30, 40 hectáreas, el lote, estaba totalmente lleno de stand, de todo lo que es la maquinaria agrícola argentina, nacional y algo de extranjero, y también estaban todos los stand, los 45, 50 stand de lo que es agricultura de precisión, toda la parte electrónica. O sea, y también teníamos stand con la parte de forrajes conservados. Creo que no faltó nadie del INTA, en el sentido del INTA en sí, de la parte directiva del INTA, porque también están las decisiones políticas internas del INTA, y de ver cómo se mueven los proyectos, y qué pasa con el valor agregado, que es un tema de prioridad nacional, instituido también por la presidencia de la República.